Me gusta como yo le doy Sí, sí Se la pongo Me gusta como yo le doy Besos Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Diré como Pero me gusta como yo le doy Sí, sí Me gusta como yo le doy Besos Pero no está enamorada de mí No, no Oye, adoro Siempre me llamo a las tres de la mañana ¿Cómo? Dice que soy su Pana Que le quita la zana Una chapeadora Una cara de un mediano Desde el drama Dice que soy su pana Que le quita la zana Como el show de son Que le quita la zana Bajado en la cama Yo encima de ella Amanecimos En la bañera Dímela conmigo En la ventuntera Todos los trucos Que otros me han usado Y ella se lo dice Lo que yo hago nunca se intenta Oye, nunca más otra Me voy a inventar Y canta todo el mundo A la mano Me gusta de ti Duro No, no Pero me gusta como yo le doy Si, si Yo la pongo a volar Cuando yo le doy A volar cuando yo le doy Besos No, no El que no está enamorado de mi No, no No, no No, no No le gusta como yo le doy Si, si Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Me la pongo a volar cuando yo le doy besos Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas Oye ahora, ojalá dejo a media, tuve que te clama Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas Yo me voy a enamorar de mí, un montón Pero le gusta como yo le voy Sí, sí, no me voy a enamorar cuando yo me voy a besar Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas Yo me voy a enamorar de mí, un montón Pero no está enamorado de mí, un montón Pero le gusta como yo le voy Sí, sí, no me voy a volar cuando yo me voy a besar Pero no está enamorado de mí, un montón 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 El héroe, casi siempre me llaman a las tres de la mañana Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas Dicen que soy su pata, que le quitan las ganas En la cara, que le quitan las ganas El momento lo que yo hago es lo que ha sido inventado Déjame su trasero inventado. Mire tremendo. Mire de pinta. Sigue el otro. Que no le guste como yo le doy. No se olvide. Sí, sí. Mire tremendo. A volar. Y cuando yo le doy la moral. Mire tremendo. Jóganle la gorra. Mire tremendo. Que no le guste como yo le doy. Hey, hey, hey. No le guste como yo le doy. Sí, sí. Ahora porque no a volar cuando yo le doy besos. No, no se olvide. No. No. No那么절 a mi amor de mí. Y?. No mi guste. Mire. No le guste como yo le doy. Valerio Stein. Dile. Yo la vol. Yo la ambu. La mijlo en mi don. 흑ísa. No. No mi guste. No. No, no. Si, si. No, no, no... No, 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 no. Para anti-d sacred. Sí, sí. que me saluda Amorada es más mayor y defensor, pero no hay enamorada de mí No soy tu vida, no soy tu vida Dale mamá, dale mamá, dale mamá, dale mamá Así que te vas a hacer mamá, dale mamá, dale mamá, dale mamá Esto es para Blomo, papá, dale mamá, dale mamá, dale mamá, dale mamá Dile que ella no está enamorada de mí Pero me gusta como yo le doy, ay sí, sí Yo no vengo a volar cuando yo le doy beso Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Jimmy